Atenoticias. Mañana 9 de julio se celebra un año más de la independencia de nuestro país. Ser independientes es una construcción que hacemos entre todos y todas, cada día, en cada uno de nuestros actos, para avanzar hacia una patria libre y soberana. Sigamos cuidándonos. ¡Feliz Día de la Patria! ¡Feliz Día de la Independencia! Se realizó el primer sorteo de la edición 2021 del programa Ate Vivienda y Refacción. Afiliados y afiliadas de Salud, Administración Central, Caja de Jubilaciones, Cultura, Desarrollo Social de las localidades de Santa Fe, Sauceviejo, Callastá, Santo Tomé y Rosario, fueron los 10 primeros beneficiarios de este año. En el que Ate propone 240 soluciones habitacionales. Inscripción abierta para quienes todavía no completaron la inscripción, en www.ate.org. Programa Acceso a tu Compu de Ate, promociones con el mejor precio. Notebook HP 240, 4 GB de memoria, en 24 cuotas de 3.484 pesos por mes. Consultá por otros modelos y financiaciones en 12 y 18 cuotas sin interés. Más información en www.ate.org. Para estar cerca, nos cuidamos entre todos y todas. Ate, provincia de Santa Fe. Continúan las reuniones jurisdiccionales. Tal como lo solicitó Ate en la Comisión Paritaria Técnica se realizan los encuentros. Esta semana se realizaron la del Ministerio de Salud, Lotería y Catastro y Tecnologías para la Gestión. Continúan el lunes 12 la de Fiscalía de Estado y el martes 13 la de API. En esos ámbitos, se presentan los temas gremiales a resolver en cada una de las jurisdicciones para que el Ejecutivo dé una respuesta. Están relacionados con las condiciones de trabajo, pases a planta permanente, reconocimiento de funciones y otorgamiento del suplemento por subrogancias, entre otros. Ate sortea 120 viviendas y 120 líneas de refacción en este 2021. La felicidad de llegar a tu casa. 240 soluciones habitacionales. Inscripción en www.ate.org. Nos seguimos cuidando entre todos y todas. Ate, provincia de Santa Fe. Ate Noticias.